Música Sírvame un trago cantinero amigo mío Para contarle el sufrimiento que cargó Fue que mi novia saqué tanto quería Ay cantinero se apartó de mi lado Sírvame un trago cantinero amigo mío Para contarle el sufrimiento que cargó Fue que mi novia saqué tanto quería Ay cantinero se apartó de mi lado Tan solo por unos chispos que unas lenguas comentaron Le dijeron que tenía otro cariño en el barrio Y además de todo eso que soy sinvergüenza y vago Ella se puso a creer mentiras de esos malvados Yo soy un hombre sincera de vergüenza y de trabajo Esa cuerda de chismosos deben de ser castigado Música Ay cantinero vuélveme a llenar la copa Paisano mío que en la tercera le pago Ay cantinero que aunque ande muy despechado Amigo mío dinero es lo que yo cargo Ay cantinero vuélveme a llenar la copa Paisano mío que en la tercera le pago Ay cantinero que aunque ande muy despechado Amigo mío dinero es lo que yo cargo No le echo la culpa a ella nada más a esos malvados Le deseo que sea feliz ya que todo ha terminado Sírvame la del estribo Cantinero ya existiamos Dígame cuánto le debo, cuánto gasten el guayabo Mi Dios dejó ese destino para los enamorados Tan bonito que es quererse pero sufrir es muy malo Música Música Música